Este muerto con guaruras, con apodo y con gazapo, de armas y desmesuras, de seguro que es el Chapo. Más respeto a mí, porfía. No se vaya a deslenguar. ¿Es usted la policía? Yo me lo puedo maicear. No se crea tan poderoso que no es así todo el país. Aquí sobra el valeroso que le rechace su maíz. No he encontrado ni uno solo que ante él se ponga de malas. Y si le juega el tío Lolo, por ahí nos quedan las balas. Creen los narcos que de veras dominarán la nación, pero vendrán calaveras que cambien la situación. No le sueñes, periodista, que aquí todo es instantáneo. Carcereros con lana y poca vista me hicieron un subterráneo. Y cruzó medio país en carros y hasta en aviones, pasándoles por la nariz, sin que lo vieran los huevones. Oh, es que un hombre encerrado es pérdida para extractegas. Y si yo sigo ahí amarrado, ¿quién arrima las talegas? Allá fallaron funcionarios, pero ¿a qué sigue la guerra? Dese a todos sus sicarios, casi casi cayó en la sierra. Asustaron a los rancheros y los echaron a esos cabrones, pero a mí me la pellizcan los guachitos y sus drones. Un día tiene que pensar en todo lo que provoca, locura, muertes y más por las drogas que transporta. Pues di a la Suprema Corte con sus derechos humanos, ya van a autorizar el porte a que anden bien marihuanos. Por ahí vendrán más corridos, pero no en el mal gobierno, sino esos narcosonidos con historias de laverno. Venga la muerte chiquita, la grande a mí no me apura, que si la encuentro cerquita, la mando con mis guaruras. Si estas muchas incidencias no provocan que te mueras, Sinaloa en línea te sentencia a sufrir las calaveras. Sinaloa en línea te sentencia a sufrir las calaveras.